Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy haremos el review de este juego retro de NES llamado Caveman Games. Caveman Games o los juegos cavernícolas es un juego de la consola NES publicado por Electronic Arts en 1990. Pueden jugar de 1 a 6 jugadores y elegir dentro de los 6 competidores cavernícolas que tenemos. Originalmente la consola NES es únicamente de dos controles por lo que los jugadores tendrán que ir rolando. Entre nuestros competidores están Glock, Crudla, Tach, Uga, Gronk y Vincent. Gronk representa las cuevas de Asia Central. Es conocido como un filósofo y experto en las artes marciales. También es muy hábil en los garratazos y la carrera de dientes de sable. Crudla proviene de las cuevas del oeste de Europa. Es la única mujer del grupo. Quiere ganar los juegos y seguir su carrera como escritora. Tach proviene de las cuevas de Australia. El juego que le sale mejor es el Mate 2 o el lanzamiento de compañeros. Su hobby es comer y crear fuego. También tiene una reputación de ser irresistible ante las chicas. Uga viene del oeste de Europa. Se creó con los nómadas y es conocido por ser un buen jinete en la práctica de la dinocarrera. Su mayor hobby es coleccionar todo tipo de rocas. Gronk viene desde el continente de África. Es conocido por haber ganado muchas medallas de piedra en el pasado y se gana la vida como músico de rock. Vincent es nativo de Norteamérica y es el atleta más inteligente. Nos dirigimos a la elección del modo de juego, en donde puedes jugar el modo práctica o el modo torneo, que es en donde compites para ver quién es el mejor. También se encuentra en Norteamérica para elegir otra vez tu personaje o el Cuevas de la Fama, que es en donde se muestra el personaje más hábil durante todas las competiciones. Nos encontramos con 6 competiciones. La primera de ellas es la Saber Race. Esta consiste en que debes de correr por tu vida, ya que detrás de ti se encuentra un tigre de dientes de sable persiguiéndote para devorarte completamente. Para correr deberás presionar el botón A lo más rápido que puedas. Para saltar se usa el botón B, este nos sirve para esquivar los obstáculos. En caso de que no lo hagas, te empezarás contra ellos y tu oponente tomará ventaja sobre ti. Si te quedas atrás bobeando, serás devorado por el poderosísimo dientes de sable. Existe una pequeña ventaja que tú puedes lograr si te acercas a tu oponente y presionas flecha hacia enfrente. Esto hará que lances a tu compañero hacia atrás. Finalmente, si logras correr lo suficientemente rápido, podrás llegar al árbol de la salvación, para no ser comido. Vamos con Meitos o el lanzamiento de compañero. Consiste en que un competidor deberá lanzar a la gran crutla lo más lejos y alto que se pueda. Esta competición se basa en dos funciones. La velocidad que la lograrás moviendo de un lado a otro las flechas de manera circular hasta llegar lo más rápido posible. El ángulo, el cual lo obtienes presionando A en el instante adecuado para que llegue hasta arriba. Si no lo logras, la crutla te dirá que estás muy chapa. Para obtener un buen lanzamiento va a depender mucho de tu coordinación con la mano derecha para mover las flechas y con la izquierda para lograr el ángulo perfecto con el botón A. Si controlas todo a la medida, la crutla dará el baile de la felicidad. La tercera competición es clubbing o garrotazos. Tenemos un duelo de peleas cavernícolas que se divide en dos fases. La primera es la de intimidación. Aquí debes de intimidar a tu oponente presionando las flechas de izquierda a derecha. Con esto darás unos movimientos chistosos. Lo que lograrás es obtener ventaja ya que tu oponente se alejará de ti hacia la orilla. Así podrás golpearlo más fácil para hacerlo caer. Después pasas a la fase de pelea, donde puedes dar tres tipos de golpes. Garrotazo arriba, que se hace simplemente presionando A. Garrotazo abajo, lo lograrás presionando flecha abajo y A. Finalmente el más fuerte de todos, que es en donde nuestro cavernícola eleva el garrote para tomar vuelo y así darle un buen golpe en la cabeza. Este se hace con flecha arriba y A. Puedes ganar la pelea de dos maneras posibles. Una en donde enloqueas a tu enemigo a garrotazos hasta sacarle estrellitas. O lo llevas lo más cerca a la orilla hasta tirarlo. Existe una manera de engañar a tu oponente, que es mantener presionando A y cuando señales como si hubiera algo detrás de él, se estará volteando a ver y tú podrás atacarlo en ese instante. Tenemos un truco oculto, el cual es que cuando veamos pasar un pequeño cometa abajo a la izquierda, mantenemos presionando A. Nuestro jugador gruñirá más potente que el gran Kong, lo cual hará que el contrincante se caiga. Nuestra cuarta competición es Fry Start o el inicio de fuego. El objetivo de esta es crear la poderosa llama de fuego antes que nadie, generando fricción con nuestras dos varas. Para esto debes de presionar rápidamente el botón A durante la zona verde. Una vez lleguemos a la línea roja y veamos que salen puntos blancos, puedes empezar a soplar con flecha abajo para sacar humo y flecha arriba para tomar a él. Mientras vas creando el fuego, puedes golpear a tu contrincante con B para que se aturda y así ganes el tiempo. El primero que se incendie la cara será el ganador. La quinta competencia es Dino Race o la carrera de dinosaurios. Tú y tu oponente van montados en dinosaurios. Para correr deberás presionar el botón A rápidamente sin parar, así lograrás generar velocidad y con el botón B puedes saltar los obstáculos pero sin dejar de estar presionando el botón de correr. Existe un movimiento especial, el cual consiste en que mientras vas corriendo solo debes presionar flecha a la derecha, así nuestro cavernícora le dará un garrotazo al Dino para que salga disparado, lo que hará que la barra de velocidad se llene por completo. Si no coordinas tus movimientos de estar presionando constantemente A para correr y B para cuando necesites saltar, tropezarás en los obstáculos. Si abusas del uso del movimiento especial y el dinosaurio se va a quedar como de qué rayos dónde estoy, perderás la ventaja e incluso la posibilidad de ganar. Llegamos a la última competición llamada Dino Vault. Esta consiste en un salto de partida hecha de una rama de árbol donde debes de saltar un dinosaurio. Aquí tú puedes elegir los pies de altura que quieres saltar, de 20 a 30 pies. Para correr debes presionar rápidamente el botón A hasta llegar antes del límite del precipicio. Darás un buen salto si mantienes presionado B y sueltas en un instante para ejecutarlo a la perfección. Si no, saldrás rebotando como este Gronk. Otra manera de fallar es en donde el dinosaurio devora tu ropa y te saca volando hacia el mar. La peor manera de perder es en donde anotas canasta directo a su boca. Te saborea y como estás muy horrible, te escupe. También debes tener cuidado de hacer bien el salto ya que si no puedes caer al precipicio. Si eres un máster pro y coordinas a la perfección tus dedos para dar la mayor velocidad posible y realizas el supersalto superando los 30 pies del Dino Cuello Largo, nuestro competidor hará pirotas de alegría. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó esta pequeña review no olviden suscribirse y darle su super cabrín con el like. Hasta la próxima. ¡Gracias!